Diferentes grupos sociales guatemaltecos se reunieron para manifestar su rechazo al reciente acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala, el cual permite que los migrantes que piden asilo en la frontera estadounidense sean trasladados a territorio guatemalteco para que desde este lugar continúe su trámite. Estamos indignados, enojados y estamos exigiendo la renuncia tanto de Morales y Afez como todos aquellos aliados de este pacto de corrupto. El ministro del Interior, Enrique de Genjar, manifestó que este acuerdo evita una serie de sanciones que perjudicarían seriamente a Guatemala. Nos permitió evitar una catástrofe económica que se iba a desarrollar en contra de nuestro país. Estamos hablando de tener más de un millón de puestos de trabajo en riesgo, tener las remesas con problemas y eventualmente esa dificultad de poder viajar hacia Estados Unidos. Pero las organizaciones sociales coinciden en que este acuerdo no se puede llevar a cabo en Guatemala. Este acuerdo vulnera enormemente a la población migrante, pero sobre todo a los guatemaltecos. Cuando tenemos un gobierno que no ha tenido las capacidades de cumplir con salud, educación, trabajo y justicia, por ejemplo, no se lo podemos ofrecer a compañeros que vienen huyendo de países también con gobiernos nefastos como el nuestro. Mientras tanto, algunos elementos del ejército de los Estados Unidos ya se encuentran desde hace varias semanas en territorio guatemalteco. Y hasta la fecha, 32 mil nacionales han sido deportados. Es el biofracaso, este es el sabor de fracaso. Es muy decepcionante llegar a Guatemala nuevamente. Las diferentes organizaciones sociales están dispuestas a continuar con estas marchas para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y actuarán legalmente para impedir que este acuerdo inicie en el mes de agosto. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión. Erika Porras, Univisión.